¿Qué había antes de este siglo XV? Pues la estructuración cultural de Europa, de toda Europa, a partir de la religión cristiana. Es decir, era un claustro único donde lo que se aceptaba era el cristianismo y todo lo demás no valía. Y esto es lo que llamamos cristiandad, que es la unidad de Europa, unidad política, unidad económica, unidad religiosa, en esta estructura que políticamente se conoce como, lo podemos llamar como el imperio, el sacro imperio romano-germánico, de Carlo IV, por ejemplo. Tenemos el caso de Lutero, este monje que va de la iglesia cristiana, todavía no se habla de catolicismo, no hay otra, que hace su visita de pregrinar a Europa, se topa en Roma con los Medici y con estos papas que eran más políticos que papas, ¿no? Y lo que se da cuenta Lutero es que dice, aquí no se está respetando el ideal evangélico como lo planteaba Jesús. Entonces aquí lo interesante es cómo por motivos políticos se empieza a romper la cristiandad cristiana. Que la versión protestante, ¿no? De protesta, de Galvino, lo que plantea es romper un punto central de la teología del cristianismo, y es decir, que es en última instancia nuestra decisión salvarnos o condenarnos. Entonces esta ruptura es tan fuerte que se divide esta iglesia apostólica, heredera de los apóstoles, en algo que es los protestantes, que generalmente están estas distintas versiones ligadas al capitalismo, y por el otro lado los católicos que dicen somos los legítimos y los auténticos. Pero ¿qué es lo que hace, cómo estaba sustentado la ecumene, es decir, el mundo conocido, en qué base teológica? Que el mundo de aquí abajo tiene una relación con el mundo de allá arriba. Y es decir, el mundo de aquí abajo es un reflejo de la Santísima Trinidad. Imagínense, por eso Colón llegó a estas tierras creyendo que había llegado a Asia, porque era imposible que en su mentalidad le inventara la plana a la Santísima Trinidad. Que el mundo terrestre tiene sus propias reglas. No está peleado por Dios, pero no es un reflejo instantáneo del mundo celestial. Y que el mundo histórico, material, no es un reflejo de la teología. Y este es un cambio fundamental. Entonces, bueno, hay todas estas cosas. La iglesia se agrupa, que ahora ya se llama católica. Esto es paradójico, ¿no? Católicos en griego y en latín quiere decir universal. Y la iglesia, la que es heredera de los apóstoles, ¿no? Se llama católica cuando llama es universal. Y la identidad siempre se da en la distinción. O sea, yo soy católica y esto me distingue de los que no lo son. Y la prostate, la질 y esto me distingue de los apóstoles. Gracias.